Descuento que los días 11 y 12 se llevaron a cabo las primeras comuniones de la sede Sagrado Corazón de Jesús y San Juan respectivamente. ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy te asomas a la vida chiquilla bonita Hoy no es un día cualquiera para ti mi niña Quince años se cumplen solamente una vez Y hoy te los vamos a celebrar Hoy te vestirás de fiesta mi niña querida Hoy tú vas a ser la reina la flor más bonita Mira el mundo que hoy te sonríe al pasar Quince años que no olvidarás jamás Quince años hoy tú cumples niña mía Y ojalá que la alegría siempre esté en tu corazón Quince años de ilusión y fantasías Que abrirán todas las puertas los secretos del amor Quince años que vuelan como palomas Y despiden una niña que se está haciendo mujer Quince lágrimas que son las de mi sol Los esperamos el próximo marzo